Bueno, qué casualidad, qué casualidad dice Anaí de León. Pues ojalá y nos vaya muy bien con este, con nuestra nueva presidenta, por supuesto. Y vamos con René Franco, esta historia que continúa, donde se ha revelado que ya ven que se contó que en un evento, ¿no? De lanzamiento de La Hija del Buki, ahí entonces se encontró René con la productora de hoy y que al parecer pues le reclamó ahí, ahí frente a frente le reclamó sus decisiones como productora, ¿no? Bueno, de una cuenta de Instagram, la de Chamonique, dicen que hay testigos de que René no estaba en buen estado. O sea, estaba en... Estaba ebrio. Estado etílico. Exacto, que estaba ebrio según las fuentes de Chamonique, es lo que le están diciendo, y que por eso fue el reclamo, porque al final todos nos sorprendemos al momento de dar la noticia de por qué René, con la experiencia que tiene, tienes que confrontar a una productora que al final pues sus decisiones serán, ¿no? Pero tampoco es que tú tengas el derecho de reclamarle, ahí te la topas y le reclamas como que no viene ni al caso. Bueno, pero René se caracteriza por ponérsele al tú por tú a las mujeres, ¿no? Sí. Siempre lo ha hecho, Aline Marta Figueroa. Lo de Aline fue horrible, ¿no? Que lo de Marta Figueroa fue Sergio Zurita. Sergio Zurita. Ajá. No, lo de Aline Hernández, este, sí fue terrible, un audio que todavía circula, que todavía está en la plataforma de YouTube, en donde René le habla para decirle que nunca va a lograr hacer una carrera como la de Gloria, que siempre será la sombra, ¿no? Este, que esto sale, agredirla, ¿no? A sus propias compañeras de trabajo también las ha agredido en varias ocasiones. Casi todos sus colaboradores se fueron del programa de René, de la taquilla, en malos términos, por la agresividad, este, ahora sí que lo pasivo-agresivo que pueda llegar a ser René, y la mayoría, la última fue una chica española, y la mayoría se fueron en esas condiciones, entonces... Bueno, pero esta vez sí le salió caro el chistecito, porque está vetado de Televisa, está... Bueno, no usaron la palabra vetado, incontratable, que viene siendo exactamente lo mismo. Sí, y si tú entras al perfil de René, pues te vas a topar con un perfil en X, por ejemplo, que puede ser un hater cualquiera, es decir, se ha convertido en eso, ¿no? Que además es una plataforma que hoy por hoy mucha gente rechaza y mucha gente ni siquiera tiene cuentas ahí. Es como más de nicho, es como el lugar de odiar, el lugar para odiar, ¿no? Y para reclamar. Y René ahí es muy feliz, es muy, muy feliz. Está en su zona de confort. Ajá, entonces, bueno, según la cuenta Chamonique, René Franco podría haber estado ebrio al momento de pelearse con la productora de hoy en un evento de la hija de Marco Antonio Solís, el bookie. Mar, se llama Mar Solís. Mar, la vimos en... ¿A quién le abrió? A la Trevi, ¿no? A Gloria. A Gloria Trevi en el concierto de My Soundtrack. ¿Todavía le anda abriendo? Creo que no, ¿eh? Ya no, aquí en El Paso le abrió el concierto bastante bien la chava. Ajá, pues ahora ya está entrando a México, está queriendo entrar a México fuerte. Ok, lo que está haciendo las chiquis, ¿no? Exacto. Ya también con su concierto en el auditorio. Ajá. Bueno. Así las cosas con René Franco. Este, y bueno, pues una, es una pena que René haya cerrado el capítulo de La Casa de los Famosos de esta forma. Igual le hablan de la de Telemundo, ¿eh? Porque al final de cuentas son diferentes compañías y según se dice, Rosa María Noguerón, eh, sí lo, sí, por eso estuvo el viernes, porque decía que sí le funciona. O sea, televisivamente hablando, ahí ya le funciona, René. Bueno, pues que lo metan, entonces sería el gran villano. Ajá. Imagínate. También estaban considerando eso, meterlo a la casa como habitante. En Telemundo igual y se ponen vivos y allá va. A lo mejor lo ponen como panelista primero porque baila All Star. Ah, claro. Tienes que haber estado. Sí, tendrías que haber estado. Ayer vi, por cierto, una lista, pero luego se me fue una supuesta lista de los que estarán. Pero bueno, ya se sabe que va a ser Serboni, Niurka, Adame. Laura Bosso. Laura Bosso. Este, Lupillo. Lupillo. Ajá. Lupillo. Se dice que va Daniela Navarro, ¿no? Se habla también de la hija de Julio César Chávez. Se van a meter a los más temperamentales. En la lista que vi no figuraba Pati, ¿eh? Pati Navidad. Bueno, pues todavía faltan muchos. Ajá. Que estaría padrísimo que sí estuviera. Sí, porque pues puro malo. Imagínate. Todos los que dijiste son, fueron los villanos de sus temporadas. Unos más, unos menos. ¿Sabes también a quién quieren volver a meter? Y pues una villanaza, esta Cristina, la española. A Cristina. Ajá, la que se peleaba con Adame. Sí. Que le gritaba, Adame, te huele la boca. ¿Te acuerdas que le gritaba? Sí, porque ahí quedó inconcluso ese pleito. Bueno, vamos a ver si el elenco de la All-Star está interesante. Estamos a nada. Ya estamos iniciando octubre, noviembre, diciembre. Y a la mitad de enero, se estrena la casa de los famosos All-Star y vuelve la escandalera. Marilu Guevara dice, pues a mí sí me cae bien René Franco, aunque algunas veces no concuerdo con él. Ahí está. Es que te digo que es lo que decía Rosa Mariano Guerrón. Pues si no, no lo pondría. Claro.